Hey de Julio Iglesias Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando tú hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves, que te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás a mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Y ahora sombra tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que querías que querías ser la paz Bueno, mío y tu mar Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando piensas en mí Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien has amado Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y ya ves, que te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás a mí? Hey, maya Baby ¿Qué le dirás a mí? Gracias.